Pero va puntualmente. Para los que dicen, sabes, yo siento que a pesar de la presencia de Dios, de lo que Dios nos está dando, siento como que mis cosas no tienen la bendición. ¿Qué son las cosas? El automóvil, la compañía, la casa, las empresas, los emprendimientos, los proyectos. Entonces, muchas veces con mi esposa compramos alguna ropa, algún vestido en el caso de ella, un traje, y a veces damos cuenta que ha fallado o que tenemos que ir a devolverlo o que no salió de mala calidad. Nos ha pasado alguna vez con algún automóvil en Argentina. Nos ha pasado con nuestra primera casa. Cuando le propuse matrimonio a mi esposa hace 21 años atrás, la llevé a vivir en un apartamento chiquitito. Yo siempre cuento que los endemoniados no entraban porque era el demonio o la persona. Los dos no entraban de lo pequeño que era. Chiquitito. Y una casa llena, que es un departamento que habremos estado dos meses, y se nos llenó literalmente de humedad. Literalmente. No era un poco de humedad. Empezaron con algunos puntos verdes en los rincones, en las paredes, en el techo, y luego era el increíble Hulk, la casa, toda verde. Y la persona que nos había rentado el apartamento dice, yo sé cuando ustedes salen de paseo, porque pasábamos por delante de la casa de ella, vivíamos atrás, y nos dijo lo siguiente, yo sé cuando ustedes se van de paseo porque le siento el olor en la ropa. Le siento el aroma. Tuvimos que tirar zapatos que se llenaron, estaban verdes. Descubrimos caracoles dentro de la ropa, de la humedad que había. Como si el apartamento estaba construido sobre una laguna, sobre un lago, o algo por el estilo. Y habiendo pagado un montón de dinero, porque en ese entonces se pagaba un montón de dinero para entrar en un apartamento, nos tuvimos que ir tristes a otro lugar. Pero la tristeza no era solo por la mudanza, sino, ¿por qué Dios no estuvo a la hora de rentar nuestro apartamento? ¿Acaso a Dios no le importan nuestras cosas? Yo en aquel entonces yo estaba, estábamos sirviendo al Señor. Y decía, vos si te estamos sirviendo Señor, ¿por qué no nos bendices en esas cosas? ¿Por qué cuando esa señora nos rentó la casa verde no dijiste, danger, 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 demonio verde a la vista? O algo por el estilo. ¿Por qué Dios no nos bendijo? ¿Por qué Dios no nos alertó? Y yo tengo un mensaje para esas personas que han hecho una oración similar. ¿Por qué Dios no me dijo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué esta unción del domingo no me sirvió el lunes pasado que metí la pata? Firmé lo que no tenía que firmar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me alertó que había un policía cuando crucé ese stop? A veces cuando nos detiene un policía, dice, Señor Jesús, Señor Jesús, hazme invisible, pero ya está. Y el policía dice, tengo que hacerle el ticket, decir, Señor, en el nombre de Jesús. Y por más que reprenda y subas el disco, alabas a Dios, te van a hacer el ticket. Y tú dices, son detalles, a veces tonterías cotidianas. Pero que te preguntas, ¿por qué Dios no está en mi vida? ¿Por qué no están esas pequeñas cosas? Así que lo que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de San Marcos, capítulo 11, el versículo 1. San Marcos, capítulo 11, versículo 1. Es justamente la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la bendición sobre mis cosas? Sobre lo que yo estoy emprendiendo. Lean conmigo San Marcos 11, versículo 1. Dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bethphagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entráis en ella, hallaréis un burrito, en algunas versiones dice pollino, en otros dice asno, atado, pero es un burro. El cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos dijera, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el burrito atado afuera de la puerta, en el recoo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el burro? Entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban rama de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito al reino de nuestro padre David que viene, Osana, en las alturas. Esta es la entrada a triunfar a Jerusalén. Jesús montado sobre un burro, sobre un asno. Ahora, una vez esto lo comenté y lo voy a volver a decir. Yo supongo que todos nos vamos a ir al cielo, ¿sí o no? Cuando lleguemos al cielo, ustedes pueden ir a intercambiar opiniones doctrinales con Pablo. Pueden ir a hablar con David, pueden ir a ver a Gedeón, pueden ver a Moisés, charlar con Moisés. Yo ya dije, lo dije una vez aquí, lo diré otra vez, yo quiero conocer al tipo del burro, al dueño que le prestó el burro a Jesús para que entrara en Jerusalén. Y ustedes dirán, ¿por qué? Tengo mis razones a saber. Yo quiero conocer al tipo del burro porque quiero preguntarle varias cosas que me llenan de curiosidad. Porque el burro no era salvaje, tenía un dueño. Y alguien lo tuvo que prestar. Entonces yo le quería preguntar al dueño del burro, que no sé cómo se llamará, ¿cómo sabías o sabías que era Jesús el que necesitaba a tu burro? ¿Te costó prestarlo cuando te dijeron, el Señor lo está necesitando, te fue difícil, te fue fácil? Tuviste una visión de lo que iba a ocurrir y por eso cuando te vinieron a pedir el burro, dijeron, llévenselo, porque ya lo habías visto en una visión dentro de tu plato de lentejas, no sé. ¿Por qué estabas tan seguro de prestar el burro? ¿Qué sentiste? Pero por sobre todas las cosas yo le preguntaría, ¿qué sentiste al ver que el Rey de Reyes, el creador del universo hecho hombre, montaba en el burro que vivía en tu establo? Debe ser sorprendente, porque yo creo que mientras que todos miraban a Jesús, él decía, miren, es mi burro. Ese es mi burro. Yo lo crié. ¿Ese burro es famoso? Lo está montando nada más y nada menos que Jesús. Y entonces mi pregunta es, seguramente la gente debe sorprenderse cuando ven a Jesús, pero se sorprendieron los vecinos del amigo cuando vieron que su burro estaba siendo utilizado. Imagínense que el Señor anduviera caminando hoy por la tierra y de pronto te pidiera tu automóvil. Y va uno de los sugeres de la catedral y dice, Jesús necesita el auto. Si les cuesta comprender el ejemplo porque dirán, bueno, pero ¿cómo sé que es Jesús? Imaginan que vuestro pastor les pide el auto. ¿Quién tiene un auto del año? Levante la mano como señal hoy. ¿Quién trajo un auto del año? Manténganlo en alto porque me van a tener que sembrar su auto hoy. Porque el Señor dijo, quiero un burro que no haya sido montado por nadie. O sea, un burro del año. No quería un burro usado del año 72. Dijo, tráigame un burro que nunca ha sido montado por nadie. Yo no sé si alguien me va a prestar el auto. Quizá le dice, pero ¿para qué lo necesita? Que me lo venga a pedir el pastor en persona. ¿Por qué quiere mi auto si él tiene su auto? No sé lo que diríamos. Por eso quiero hablar con el dueño del burro. Porque me interesa saber qué le pasó por la cabeza. Que de pronto ese que se hace llamar Mesías, que hace milagros, que resucita muertos, que sana leprosos, que levanta a los paralíticos, le pide su burro, su burro del año, que acaba de estrenar. Yo creo que él lo miraba, lo lustraba así, le lustraba el espejito retrovisor del burro, diciendo, este es mi burro, lo voy a usar los domingos para ir a la iglesia. Y de pronto vienen y se lo piden. Alguien se lo va a estrenar. Qué horrible cuando alguien te estrena algo que no usaste, ¿no? No sé si a alguna mujer le pasó eso. Una vez, no voy a contar quién, no es mi esposa. No, de verdad no es. Pero una vez, una dama estrenó un vestido extraordinario de diseño. Llegó a la fiesta y había otro vestido igual. No era el suyo, pero era igual. Y la mujer casi se descompone. Los varones no nos pasa eso. Yo si me veo igual con otro, digo, ¡estás igual! Y hacemos un chiste. Para una mujer estrenar un vestido y que otra mujer tenga la misma idea, tú quieres decir, señor, ¿por qué no la matas? ¿Por qué no la haces desaparecer? Cualquier cosa. Quieres salir tú corriendo. Imagínate lo que es comprar algo y que alguien te lo estrene. Por eso, insisto, quiero hablar con el muchacho del burro y decirle, ¿qué sentiste? Pero tengo otras preguntas. ¿Sabías que 400 años antes que existiera tu burro, un profeta ya estaba hablando de tu burro? ¿Sabías que Zacarías 400 años antes de que tú nacieras y tu burro dijo, ¡alégrate, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Y aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías lo dijo 400 años antes que Jesús entrara a Jerusalén. ¿Qué sentiste que estaban hablando de tú, burro? ¿Qué sentiste que estaban hablando de lo tuyo? Vamos a poner otra vez el mismo ejemplo. Perdonen que soy monotemático en esto. Imaginen que te compras un automóvil y cuando lo estás estrenando descubres que en la Biblia alguien ya hablaba de tu automóvil. Y tú dices, bueno, no hablan de mí, hablan del automóvil. Sí, pero tú eres el que tuviste la idea de comprarlo, de tenerlo. Por consecuencia, de alguna manera indirecta, eres parte de la profecía. ¿Me siguen, sí o no? Y le diría al dueño del burro, ¿y qué sentiste cuando dos mil años después un predicador humilde de Garden Grove un día te dedicó el mensaje y le puso burros ungidos? ¿Qué sentiste de que estás en la historia, mi viejo? No sabemos tu nombre, pero tú, burro, está en la historia. La pregunta que le haría básicamente sería, ¿fue difícil darle algo tuyo a Jesús? ¿Fue difícil darle algo tuyo que querías a Jesús simplemente porque te lo pidió? Hay tres cosas que a mí me ocurren siempre y a lo mejor ustedes se van a identificar. La primera es que a veces yo creo que Dios me pide algo. Pero es tan insignificante lo que yo le podría dar que no se lo doy y entonces después siento que perdí la oportunidad de servirle. A veces digo, no, ¿cómo le voy a dar esto? Si esto no es nada para Dios. ¿De qué me va a servir regalar una ropa a alguien que no tiene? No va a marcar la diferencia. Y a veces no lo hago, estoy poniendo nada más un ejemplo, pero a veces no hago algo porque digo es muy pequeño, muy insignificante. A veces el Señor me envía a que abrace a alguien y le diga, Dios te bendiga, porque el Espíritu Santo me hace sentir que lo necesita en ese momento puntual. Y me ha pasado que en algún momento dije, no, ¿de qué va a servir que lo vaya a abrazar? No va a marcar la diferencia. Y luego tengo la sensación de que tenía algo para dar, no lo di y me perdí la oportunidad. Ahí puede haber gente que le haya pasado eso. La segunda cosa que me pasa con esto de darle cosas a Dios es que a veces soy demasiado egoísta y no le doy lo que Él me está pidiendo que le dé. Porque a veces lo que me pide no es algo insignificante, siento que es algo que me cuesta como un sueño al que tengo que renunciar, como un sitio del cual me tengo que mover. Y entonces siento que soy egoísta y que tal vez Dios elija otro en mi lugar porque no se lo quise entregar. Y otras veces sí le entrego al Señor lo que Él me pide y me siento gratificado de que algo mío sirve para que Jesús pueda llegar a otro lugar. Como el dueño del burro, siento que algo mío le está sirviendo a Jesús para que entre en otro corazón, para que entre en otro lugar. Sea lo que seas que sabes hacer o que consideres que es tuyo, ese es tu burro, ese es tu asno. Tal vez sepas cantar, ese es tu burro. Que no es lo mismo que decir el burro que canta, yo no dije eso. Dije, tal vez tú dices, a mí me gusta cantar. Tal vez no tenga algo que ver con estar aquí, sino que lo tuyo sea sonreír a la gente en los hospitales. Noten que no estoy diciendo sanar a los enfermos necesariamente, aunque podría ser. Pero tal vez tienes el ministerio de darle una sonrisa a viejos que están solos, a abuelitos que están en depósitos de viejos, olvidados por sus propios nietos y por sus propios hijos. Y tal vez tienes la necesidad de decir, yo podría ir y leerle un libro a alguien que ya no puede leer con su propia vista. Pero luego piensas, ¿y qué es eso comparado con los grandes ministerios? Es solo un burro. Pero al fin y al cabo es tú, burro, que a lo mejor Dios te lo está pidiendo. Tal vez lo único que puedas hacer es escribir un cheque. Hay gente que no puede misionar, hay gente que no puede viajar, hay gente que no puede andar por el mundo, pero puede escribir un cheque. Y cuando tú entiendes que un cheque no es solo dinero, sino horas de tu tiempo. Porque todos nacemos con 24 horas al día, nadie tiene 26 cuando nace, o 23. A todos se nos dio la misma medida de tiempo. Lo que hagas con tu tiempo es la recompensa que vas a tener. Si le dedicas tiempo a tu físico a comer bien, a hacer ejercicio, a tomar agua saludablemente, entonces si inviertes tiempo en tu físico, eso lo vas a recuperar en salud. Si inviertes tiempo trabajando, alguien te da dinero por ese tiempo que diste. Y cuando te den ese dinero, ya no es solamente dinero. Por eso los padres le decimos a los hijos, ¿sabes lo que me costó ganar este dinero o no? Entonces cuando le damos una ofrenda a Dios, le estamos dando horas de nuestro tiempo. Cuando tú pones dos dólares en la ofrenda, saca la cuenta cuánto representa de tu tiempo. Porque a lo mejor hoy ofrendaste al Señor tres minutos, cinco minutos. A lo mejor alguien hoy ofrendó nada, ni una hora de su tiempo. Cuando tú ofrendas, saca la cuenta de cuánto ganas por hora y dile, Señor, yo voy a poner cinco horas de mi tiempo en la ofrenda. Entonces ya no es dinero, es tiempo. Entonces cuando ese dinero es para las misiones, es para televisión, tal vez no aparezca conmigo predicando en televisión, pero cuando estás sembrando tu tiempo, tú estás formando parte de ese milagro. Tú dices, yo puse tres horas de mi tiempo. Tres horas son migas. Yo formo parte. Ese es tu asno. Ese es tu burro. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Lo que puedes hacer. ¿Me siguen, sí o no? ¿Qué va a marcar la diferencia? Es tu asno. Es lo que sabes hacer. Mi abuela no era nunca, nunca fue rica. Mi abuela, la oma, la abuela alemana. Pero la abuela cuando llegaba a casa todo se vestía de fiesta porque la abuela traía a su burro, que no era el nieto. No piensen eso. Su burro, su asno era cocinar y me mandaba a comprar harina y hacía una comida alemana que se llamaba strudder, que es una masa tan finita y tan rica que ella la hacía con salsa de tomate y ella decía, hoy voy a hacer strudder y voy a hacer también torta y con la masa que sobre voy a hacer ravioles para mañana y toda la casa se vestía de fiesta porque ella que no tenía dinero traía horas de su tiempo. Era su burro y nos hacía felices a todos y esas pequeñas disminutas cosas son las que nos hacían felices a nosotros los nietos porque la abuela estaba en casa y traía lo mejor que sabía hacer. Hay algo que tú sabes hacer, hay algo que el Señor te está pidiendo hoy mismo y el Señor te dice no es mañana, yo te lo estoy pidiendo ahora. El Señor le dijo a los discípulos si alguien cuando ustedes agarren el burro les dice ¿por qué están haciendo eso? Pregunto, ¿quién va a preguntar por qué están haciendo eso que no sea el dueño? ¿sí o no? Si ustedes se deciden llevar cualquier auto que no sea el suyo mientras que no sea el mío yo no pregunto. Pero posiblemente si alguien viene y dice pastor me llevo su auto yo pregunto ¿y por qué están haciendo eso? Entonces este era un mensaje para el dueño del burro y Jesús se pone a sí mismo como rey porque los reyes podían tomar cualquier posesión de su súbito tan solo si lo necesitaban. El rey podía decir yo necesito tu automóvil y se lo tenías que dar yo necesito tu casa ¿quién lo necesita? El rey y se lo das al rey no era que solo pagabas impuestos los súbitos tenían que entregarle al rey lo que quisiera y Jesús parece que sabe que el dueño del burro va a entender el idioma va a entender el código porque le dice si le preguntan dilen que yo lo necesito y que después se lo voy a devolver así que era un préstamo ni siquiera se lo estaba quitando para siempre porque lo que Dios te pide siempre te lo devuelve con creces siempre te lo devuelve con intereses Dios nunca te va a quitar algo tuyo y después te lo va a dar usado y peor de como te lo pidió cuando Dios te pide algo no dudes porque va a venir cien veces más va a venir algo mayor va a venir algo más grande más bendecido más bendecido de lo que es ahora ¿cuántos creen en ese Dios? pero este es el punto esto es lo importante que le quiero transmitir de parte de Dios lo que le das a Dios lo que le prestas a Dios siempre queda ungido día conmigo queda ungido no te rías pero el burro quedó ungido por eso le puse el mensaje burros ungido dice la Biblia trajeron el burro a Jesús y echaron sobre él sobre el burro los mantos y Jesús se sentó sobre él los discípulos sustituyeron las alfombras que acomodaban las monturas de los grandes reyes por sus humildes mantos y ese era un acto de gran significado porque era una investidura era un acto profético una cobertura tirar el manto recuerdan cuando Eliseo quería el manto de Elías ¿si o no? y tomó el manto de Elías cuando un profeta te tiraba el manto y hacía esto espero que me salga a veces se me atura el saco cuando un profeta decía este es el manto y te tiraba ¿si? ahí quedó ungida la sierva de Dios quedabas ungida porque el manto había caído sobre ti espero que tenga olor a perfume ¿no? cuando el manto venía tú recibías la unción es un acto profético y los discípulos pusieron sus mandos encima del burro y aunque el burro solo iba a ser un transporte señoras y señores ese burro nunca iba a ser igual ese burro iba a estar ungido no es que después se fue a Harvard a estudiar siguió siendo burro pero ese burro nunca fue igual cuando fue devuelto porque había sido usado por Jesús ¿qué es la unción? esto tengo un un significado de de la Real Academia Española la unción es el acto oigan esto por el cual Dios comisiona a alguien diga conmigo comisiona o a algo para que sea usado por Dios la unción es una cobertura sobrenatural que Dios deposita para capacitarte para una comisión especial ¿me siguen si o no? entonces cuando los discípulos ponen mantos encima del burro lo están ungiendo porque va a tener la comisión de llevar a Jesús él va a tener la unción el privilegio de llevar a Jesús cuando este burro va a ser usado por Jesús los discípulos ponen mantos para que no sea el burro de siempre sino que sea un burro ungido porque va a llevar a Jesús ¿quieres que tu empresa sea bendecida? quieren que tus cosas sean bendecidas dásela a Jesús y él las va a cubrir con unción y cuando te las devuelva tu empresa nunca va a ser igual va a estar ungida por quien la usó por quien se la diste oigan ¿quieres que tu chequera sea bendecida? ¿quieres que tu chequera sea bendecida? no, no, no es que yo tengo mi chequera para los negocios y mi chequera para la ofrenda no toma la chequera de los negocios y con esa chequera haz un cheque para el Señor cuando le das algo tuyo al Señor lo usas para que Jesús llegue al corazón de otra gente Dios se encarga de proteger esa billetera mis cuentas bancarias están protegidas siempre cuando de repente estoy por llegar a un rojo milagrosamente mi esposa no me deja mentir no sé de dónde viene dinero y se cubre a veces me ha aparecido dinero que no sé quién lo puso hasta el día de hoy y saben por qué Dios me mantiene las cuentas a mí porque saben que para él es mayor negocio tener que yo tenga las cuentas llenas que para mí dice este me entregó las cuentas a mí así que yo me encargo yo no tengo que ocuparme de nada como yo se las entregué a él él pone unción sobre mi burro él pone unción sobre mi asno quiere que te vaya bien en los contratos involucra a Jesús en tus contratos dale tu asno a él porque cuando él te lo devuelva él se va a ocupar de protegerlo ¿quieres nunca chocar con tu automóvil que no te suba la seguranza ni el seguro? algunos me están mirando incrédulos como diciendo ¿de qué planeta salió este? resulta ¿quieres que nunca te suba el seguro del auto y que tu auto esté protegido aunque lo maneje tu hijo? ¿quieres que esté ungido tu automóvil? involucra tu automóvil en la obra de Dios haz que tu automóvil sirva en algún momento para buscar un hombre de Dios para buscar un pastor al aeropuerto dile Señor yo quiero poner mi automóvil a disposición de lo que tú necesites quiero poner mi burro es todo lo que tengo y lo pongo a tu disposición y entonces el manto de la cobertura vendrá sobre ese automóvil la policía no lo verá no si hace las cosas mal te van a ver ¿no? si después con el burro pasa el semáforo en rojo te paran el burro lo que estoy diciendo es si quieres tener protección sobre tu automóvil dáselo a él y él se ocupa de cuidarlo y de protegerlo Dios se ocupa cada vez que nosotros le hemos entregado algo al Señor tenemos una cobertura total cuando en Argentina vivíamos una inseguridad tremenda decíamos nos van a robar a veces viajábamos fuera del país decíamos ¿qué va a pasar con nuestra casa? decíamos el uno al otro si la casa la hemos usado para servir a Dios en esa casa yo preparo los mensajes en esa casa se canta alabanzas todo el día en esa casa han desfilado un montón de siervos de Dios esa casa nadie la va a poder tocar porque le pertenece a él ya no es mía él la cuida y él se ocupa de cuidar lo que es de él y ya no es tuyo ¿cuántos creen en ese Dios? díganme amén es negocio darle las cosas a él nuestros padres nos agarraron voy a terminar con esto nos dijeron a Liliana y a mí basta de rentar cómprense en una casa porque mis papás decían tu casa es tu casa y lo rentado es rentado y siempre la casa es de otro una gran verdad y con mucho esfuerzo o sea en el 90 y algo en cuotas nos compramos nuestro apartamento en Buenos Aires y no podíamos creer que era nuestro y firmamos me acuerdo y nos emocionamos fuimos allí a la oficina de bienes raíces y firmamos y lo pagamos mes a mes mes a mes y terminamos de pagar el apartamento y teníamos nuestra casa y el Espíritu Santo nos habla y nos dice siémbrenla Señor una cosa es sembrar un burro que no te costó pero un burro que vienes pagando en cuota con tanto sacrificio y él se dijo siembren el apartamento nos fuimos a rentar una casa y sembramos el apartamento hasta el día de hoy están viviendo ahí unos siervos de Dios Dios dijo no quiero nunca que lo vendan quiero que eso se lo den a gente que necesita han pasado ya tres familias por ahí que necesitaron que no tienen casa no pagan nada no sé que Dios nos seguirá pidiendo pidiendo pero yo me siento honrado de que mis asnos mis burros algún día estarán en el museo junto con la vara de Arón cuando lleguen al cielo busquen la vara de Arón la vara de Moisés la zarza cuando miran la cuerda de Rahab no se olviden de buscar mi departamento y nuestros automóviles y lo que hemos sembrado no sé si habrá un lugar para las cosas pero si estaremos las que los dimos las personas que sembramos aplaudan al Señor de señores y al Rey de Reyes póngase de pie y denle un aplauso al Señor y al Señor gracias gracias aleluya ¡Gracias!